Asiento, aquellos que están conversando, aquellos que están parados, pueden sentarse, asegúrense que se sientan junto a su esposa, no se vayan a equivocar de pareja, por favor. No queremos tener un terrible problema en el campamento. Vamos a sentarnos porque comenzaremos una fiesta musical, como cada año. Vamos a hacer silencio, ayúdenme, 100 dólares al que siga hablando, para el campamento, así alimentamos a los leones. Ahora me empiezan a pasar, acá hay un reloj extraviado que debe costar más o menos 5 dólares, pero alguno debe tener algún tipo de cariño especial hasta este reloj que no tiene marca, parece lindo, sin vergüenza, véngalo a buscarlo, si es suyo. Está acá, no le dé vergüenza, véngalo a buscarlo. Aquí está el reloj que le regaló su esposa, lo consiguió en un poncho, véngalo a buscar, mi hermano, venga. Lo vamos a dejar acá. Vamos a tener un hermoso concierto esta tarde. Gente, todos los años traemos cantantes de diferentes partes. Todos los años buscamos lo mejor que podemos porque queremos traerles lo mejor. Este año lo mejor es de la Florida. ¿Cuántos de ustedes no creen realmente que nuestra asociación tiene cantantes espectaculares desde Miami, desde Tallahassee, hasta la punta de Quibés? ¿Puedo ver las manos a aquellos que creen que tenemos buenos cantantes? Tenemos extraordinarios cantantes, son internacionales, viajan por el mundo, tienen CDs, tienen música. De hecho, al final de este concierto, como todos los años, el ABC estará abierto. En el ABC ustedes van a poder conseguir el material de estos cantantes, van a poder también obtener todo tipo de material en oferta que hay allí en el ABC. Y por supuesto, esperen las noticias porque esta noche tenemos la gran fiesta aquí en Canculacua, deportiva, familiar, con otros deportes que se han agregado y realmente tenemos también una sorpresa para los niños. ¿Les puedo pedir una vez más que oremos? ¿Puedo pedirles que oremos para poder invocar el Espíritu de Dios en el concierto de esta noche? Vamos a hacer silencio, por favor, y vamos a orar. ¿Oramos? Querido Dios, queremos invitarte para la adoración de esta tarde. Queremos que nuestros corazones se llenen de Ti. Gracias, Señor, por los talentos que has dado a nuestros jóvenes, a nuestros cantantes de la Florida. Querida, ellos en unos minutos no solamente estarán adorando Tu nombre, Señor, sino que también estaremos juntos con ellos, invocándote en la alabanza. Gracias por permitirnos, Señor, estar como familia en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitar en esta tarde a alguien muy especial. El pastor Orellana, Axel Orellana, es el director asociado de los ministerios multilingües de nuestra división y también es el manager de Esperanza TV. Vamos a invitarlo a él al frente. Vamos a darle una cordial bienvenida. Él tiene excelentes noticias para nosotros, representando a la división norteamericana. Gracias, Pastor, por acompañarnos. Muchas gracias. Por darnos la oportunidad de estar en nuestra conferencia por 13 años. Nosotros vivimos acá por 13 años con mi familia y volver acá siempre nos da alegría. Vemos amigos que nos veíamos hace mucho y estoy agradecido al Señor por lo que Dios ha hecho aquí en la Florida. Amén. Quiero contarles algunas cositas antes de que podamos tener nuestro concierto que es patrocinado por Esperanza TV. Si me pueden poner las diapositivas, por favor. Allí está. Como decía el pastor, nos toca la misión de ser parte del ministerio multilingüe de la división donde nuestro vicepresidente les manda saludos. El pastor Minel Labrador es nuestro vicepresidente para los ministerios multilingües. ¿Qué significa eso? Es que nuestro ministerio está a cargo de 15 advisories. De todas las iglesias que no hablan inglés en Norteamérica están bajo el ministerio multilingüe, donde me toca ser el asistente para la gloria de Dios. Y allí estamos los hispanos. Estamos los brasileros, estamos los rumanos, los griegos, los judíos, los chinos, los coreanos, todos los ministerios multilingües, de los cuales somos en la división 1.250.000 hermanos adventistas, de los cuales 500.000 somos multilingües. Y 300.000 casi somos hispanos. Hemos crecido grandemente. En los 10 últimos años los hispanos se han duplicado para la gloria de Dios. Qué lindo es saber que Dios está obrando grandes cosas. Y una de las cosas que el Señor ha hecho es que está resucitando este canal. Este canal fue fundado en el 2004, pero lamentablemente por varias situaciones dejó de funcionar por un tiempo y estamos comenzando nuevamente. Y en un año el Señor ha hecho maravillas, porque ha hecho grandes cosas que quiero contarles. Pero ¿cuál era lo primero que hicimos? Es ponernos una misión y una visión que quiero compartir con ustedes. La Biblia dice que será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y cuando el Señor dice que va a hacer algo, Él lo hace. Conmigo, sinmigo, contigo, sin tigo, pero Dios lo va a hacer. Y yo quiero ser parte. ¿Quieres tú también ser parte de eso? Amén. Y por eso que nosotros como canal nos hemos propuesto compartir el Evangelio de Jesucristo y del Reino de Dios para testimonio a toda América del Norte y también el mundo, llevando amor y esperanza a cada corazón. Queremos, como visión del canal, que Esperanza TV sea una agencia ganadora de almas en Norteamérica, conectando a personas no adventistas en las redes sociales a través de contenidos de interés para la sociedad actual, llevando a estas personas al conocimiento y a una relación con Jesús y su iglesia. Y saben ustedes, queremos a largo plazo motivar, ayudar a cada campo de nuestra división a que tengamos en cada conferencia una productora de medios para producir contenido para las redes sociales y la televisión, enfocados en alcanzar a los no adventistas en Norteamérica. El Espíritu Profecía dice que tenemos que alcanzar a la gente donde está. Y hoy está en las redes sociales, hoy están en los medios de comunicación. Y allí tenemos que nosotros avanzar. Y por eso como canal queremos centrarnos en las redes sociales. Y hemos hecho una plataforma de streaming tipo Netflix. Es el primer Netflix adventista que usted tiene. Hicimos un acuerdo con la Nuevo Tiempo de Sudamérica, con Interamérica, con Hope Media de España y todo lo que hacemos nosotros acá en Norteamérica, todo en una sola plataforma hispana, donde usted va a encontrar películas y de todo. Mire, qué lindo. Ya está disponible en el sitio web www.esperanzatv.net, la plataforma donde podrás encontrar el contenido adventista más variado y completo de Latinoamérica. Programas para niños, programas para conquistadores y aventureros, programas de salud y bienestar, programas de hogar y familia, videos musicales, programas juveniles, cortometrajes, estudios bíblicos, películas, series, testimonios, mensajes espirituales y mucho más. Cada viernes lanzaremos nueva programación y podrás tener un sábado bendecido con buena programación, buena música, buenos mensajes y mucho material para compartir. Tenemos un equipo de profesionales produciendo nueva programación con cada una de las uniones de nuestra División Norteamericana. Nuestro deseo es apoyar a cada conferencia en la formación de centros de media que puedan ser sucursales de Esperanza TV y así producir materiales con los talentos locales y según las necesidades de cada campo. www.esperanzatv.net Amén. Gloria a Dios por lo que Él está haciendo. Ahí está, esperanzatv.net. Si usted entra a ese código QR va a poder entrar allí en la plataforma. Ahora yo quiero que usted tome la tarjetita que recibió. Todos recibieron, levante la mano quien no la tiene. ¿Hay alguien que no tenga la tarjetita que levante la mano? Miren, ahí, hermanos, por favor, si me ayudan a repartir a los que faltan. Este, en la parte del frente usted va a entrar a la plataforma. Y en la parte de atrás usted va a entrar allí en el código que está atrás y usted va a encontrar las redes sociales de Esperanza TV. Y vamos en este momento a sortear una tarjeta Visa de 50 dólares y dos de 25 a los primeros que hagan lo siguiente. Entre este código QR de atrás de la tarjeta, usted va a ver que está allí el link para el Facebook, para el Instagram y para YouTube de Esperanza TV. Si usted nos sigue en las tres redes y ahí mismo en el link usted va a ver escribir un e-mail. Ahí yo escribe e-mail diciéndome, ya me inscribí, soy de la iglesia Tanto y mi nombre es Tanto. Entonces yo le voy a hacer llegar a las tres primeras personas que hagan eso, esas tarjetas. Además vamos a regalar 100 lapiceros de Esperanza TV de punta fina, de tinta bien bonito, a las 100 personas primeras que también lo hagan. Ahí en la puerta yo voy a estar, usted me muestra que ya mandó el e-mail y entonces yo le doy el lapicero. Y también tengo pines de Esperanza TV. Yo quiero que nosotros como iglesia aprendamos a buscar al Señor a través de los recursos, pero principalmente aprendamos a compartir. Si usted me ayuda a poner la página web para que vean cómo se comparte, en la página web usted va a poder encontrar que en todos los estudios, si usted va a los estudios bíblicos, usted va ahora, elija el curso del pastor Arnaldo Cruz y usted lo quiere compartir. Entonces usted pone ahí en la primera lección, comenzar a ver y ahora abajo, mire ahí tiene para compartir en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, en Messenger. Y le va a compartir el curso del pastor Arnaldo Cruz a todos sus amigos no adventistas. Y usted le manda y después le dice, ¿y qué te pareció? Y puede ir mandando lección por lección de todo el contenido, tenemos más de 5.000 episodios ahí subidos. Así que usted ahora ya puede hacer un evangelista digital para la gloria de Dios. Amén. También usemos esta plataforma porque está hecha para compartir el evangelio con otros. Quiero también presentarle a ustedes este proyecto. Por mucho tiempo los pastores y los hermanos nos pedían, debíamos tener acá en la división testimonios tipo probado y ved. Y en este año ya estamos filmando para que el próximo año los videos de mayordomía que usted ve en la iglesia ya no sean de Sudamérica, sino de Norteamérica. Con testimonios de acá mismo. Amén. Alabado sea el Señor porque llegó el momento. Solo que necesitamos ayuda. Necesitamos tu testimonio. Así que tú vas a hacer lo mismo. Vas a entrar ahí atrás en la tarjetita y ahí dice enviar e-mail. Y tú me vas a enviar un e-mail, ya sea con tu nombre diciendo, yo tengo un testimonio de mayordomía que quiero compartir. Para que podamos hacer la experiencia de acá de la Florida. Ya tenemos de varios estados. Tenemos del Golfo, tenemos de California. Ahora, esta semana grabamos en New Jersey. Ahora queremos testimonio de acá de la Florida. Así que por favor, compártanos su testimonio. Ahí en la parte de atrás de la tarjetita, usted entra al código QR y ahí dice enviar e-mail. Y nos dice, yo tengo un testimonio. Y me da su WhatsApp para poder entrar en contacto con ustedes. Y así podemos compartir a otros el testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. Lo otro que quiero compartir... El que el Señor está haciendo un gran movimiento. Miren lo que está pasando. En las iglesias nos pedían, hermanos, miren, nosotros queríamos estar en contacto con ustedes para ir sabiendo lo que ustedes están haciendo y para ser parte del equipo de ustedes. Y entonces decidimos nombrar corresponsales por iglesia de Esperanza TV. ¿Qué van a hacer los corresponsales de media de Esperanza TV? Van a ser parte del equipo de Esperanza TV para futuros proyectos. Cuando queramos hacer algo acá, tenemos nuestro equipo que son ustedes. Los que les gusta la media, los que les gustan las cámaras, los que les gusta la fotografía, los que administran las páginas web. Escríbanos en la parte de atrás de la tarjetita, enviar un email, diga, yo quiero ser corresponsal. Y usted me manda ahí y lo incluimos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Usted va a recibir capacitaciones de entrenamiento, por lo menos uno por mes. Recibir recursos, los videopruebas siendo fiel, música congregacional y varios recursos que vamos a ir haciendo poco a poco. Usted va a contar a la iglesia los nuevos programas. Usted va a ser el primero que va a recibir las noticias de lo que se está haciendo para decirle a los hermanos, mire, por ejemplo, hay un programa de inmigración que viene. Ya está grabado. Y que lo grabó el pastor Arnaldo Cruz con un abogado de inmigración, la hermana Katy. Y está bien bueno el programa. Así que, pero ¿cómo va a saber usted? El corresponsal se lo va a contar. Entonces, necesitamos gente que le cuente a usted lo que está sucediendo. Y también va a enviar noticias de las actividades más importantes de la iglesia y de la conferencia. Esos son los corresponsales por iglesia. Si usted quiere ser, manden un email y diga, yo quiero ser corresponsal de envidia de mi iglesia. Y hay otro tipo de corresponsal que necesitamos. Son los evangelistas digitales. Miren, vamos a ir desarrollando con el canal una escuela bíblica. Para dar estudios bíblicos digitales. Y queremos hacer campañas de evangelismo digital. Queremos tener misioneros digitales que van a ser hermanos que van a atender a aquellos que comentan los videos. Y los vamos a capacitar para eso. Pero necesitamos gente que quiera ser un misionero digital. Tendremos también amigos de esperanza que son grupos pequeños online. Donde usted va a estar a cargo de varios no adventistas que ellos se interesaron. Entonces, usted va a tener Zoom con ellos. Y después va a tener guerreros de esperanza que van a ser los que van a orar por los pedidos que vayan llegando al canal. Todo esto es el comienzo. Usted va a ver que primero vamos a ir lentito, lentito, lentito. Pero poco a poco vamos a ir teniendo más actividad. Así que el Señor, si usted, el Señor le llama a ser parte de este equipo de misioneros digitales o de la media, como corresponsal de media. Anótese, manden un email ahí, la tarjetita está. Si tiene dudas afuera, yo después que termine el concierto voy a responder preguntas a los que quieran hacer eso. Y saben ustedes, Dios está obrando de una forma grande en este momento. Y está usando a su pueblo porque ya falta poco para que Él venga. Y su Espíritu Santo lo va a hacer. Y su Espíritu Santo nos va a usar a nosotros. Una abuelita me decía, hermano, cuando yo escuché eso de ser evangelista digital, yo decía, eso es para los jóvenes. Y sabe lo que ella hizo. Un día le dijo al Señor, Señor, úsame a mí para ser evangelista digital. Aunque yo no entiendo mucho de eso. Le dijo a su nieto, mire, hazme un Zoom porque yo quiero orar con mi familia. Y entonces cuando ella empezó a orar por su familia, que estaba en otro país, les dijo, mire, ¿qué le parece si ahora nos juntamos para orar juntos por los problemas de ustedes? Y empezó a hacer un Zoom con ellos. Y sabe que le gustó tanto a la familia que invitaron a invitar a otra gente. Y cuando yo conocí el grupo, 80% del grupo, que eran más de 20, no eran adventistas, pero oraban todas las semanas por los problemas unos de otros. Y ella le leía un salmo cortito. Pero Enía era una evangelista digital. Y lo más increíble que muchos de ellos ya estaban tomando estudios bíblicos. Y uno ya había venido a bautizarse acá, a la iglesia de la hermana, porque el Señor había obrado en su corazón. Así que cualquiera puede ser un evangelista digital. Que Dios nos bendiga y podamos nosotros tomar esto en serio. Porque el Señor viene pronto. Amén. Ahora quiero dejar a los talentos que el Señor ha dado. A Evening, que le ha dado un talento maravilloso. Y como Esperanza TV queremos presentar este concierto para la gloria de Dios. Que Dios los bendiga. 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 Ha llegado el maestro. De él salió virtud. Sanidad traerá por este lugar. Sanidad traerá por el manto de Jesús. Sanidad traerá por el manto de Jesús. Deja de arropar por el manto de Jesús. Jesús al tocar el borde del manto del rey hay sanidad salvación y vida eterna sano soy limpio soy aquí estoy y libre soy ha llegado el maestro de él salió virtud sanidad traerá por este lugar y hoy libre ser déjate arropar por el manto de Jesús y al tocar el borde del manto del rey hay sanidad salvación y vida eterna y vida eterna sano soy limpio soy aquí estoy y libre soy y al tocar el borde del manto del rey hay sanidad salvación salvación y vida eterna y vida eterna sano soy limpio soy aquí estoy y libre soy en ti en ti libre soy Yahweh oh sano soy limpio soy aquí estoy y libre soy amén gloria a Dios gloria a Dios en esta tarde maravillosa y en estos días que hemos estado compartiendo alabanzas hermosas para glorificar y exaltar el nombre de mi Dios y de nuestro Dios aquí juntos pues quisiera esta noche en específico invitar a una persona que no la admiro ha sido una inspiración para mí y un instrumento usado por Dios para seguir sus caminos con fidelidad y con confianza con amor me ha traído y así he crecido en el ministerio de alabanza así que quisiera que viniera conmigo Denar de la iglesia de Forest City un placer compartir una alabanza contigo como siempre esta alabanza habla sobre la fidelidad y la bondad de Dios de cuánto nos levanta en medio de la adversidad de la lucha y de todas las dificultades de esta tierra de todos los momentos tristes por lo que sobrepasamos cuando tenemos a nuestro Dios su voz calma tormentas destruye tinieblas la voz de Jesús la voz de Jesús mi Dios todo lo puede su poder hoy se mueve nada imposible para mi Señor mi Dios vive por siempre Él es suficiente milagros hoy suceden Él es aquí Él es aquí su vida Él dio por mi vida bendó mis heridas mi vida es Jesús en su nombre hay sanidades huyen potestades en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mi Dios todo lo puede su poder hoy se mueve nada imposible para mi Señor mi Dios vive por siempre Él es suficiente milagros hoy suceden Él está aquí todo lo puede su poder hoy se mueve nada imposible para mi Señor mi Dios vive por siempre Él es suficiente milagros hoy suceden Él está aquí 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 Señor se mueve hoy aquí venció la muerte resucitó mi Dios pronto regresará vestido en majestad mueve montañas rompe cadenas mi Dios está aquí se mueve hoy aquí venció la muerte resucitó mi Dios pronto regresará vestido en majestad mi Dios todo lo puede su poder hoy se mueve nada imposible nada imposible para mi Señor mi Dios vive por siempre Él es suficiente milagros hoy suceden Él está aquí mueve montañas rompe cadenas mi Dios mi Dios está aquí Él está aquí se mueve hoy aquí venció la muerte resucitó mi Dios pronto regresará vestido en majestad amén 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 gloria de Dios gracias gracias grande es la fidelidad de Jesús por eso porque Él es fiel es que confiamos en Él porque Él es fiel es que podemos seguir adelante porque Él es mismo ayer hoy y siempre mi Dios eterno tu misericordia ni una sombra de duda tendrá tu compasión y bondad nunca fallan y por los siglos el mismo serás cántalo conmigo oh tu fidelidad oh tu fidelidad cada momento la veo en mí nada me falta pues todo provees grande Señor es su fidelidad cuantos no creen que Dios es fiel y poderoso aleluya la noche oscura el sol y la luna las estaciones del año también un en su canto cual fieles criaturas porque eres bueno por siempre fiel tú me perdonas me impartes el gozo tierno me guías por sendas de paz eres eres mi fuerza mi fe mi reposo y por los siglos mi padre serán por tu fidelidad oh tu tu fidelidad cada momento la veo en mí y nada me falta pues todo provees grande Señor más grande que los cielos más grande que todo grande Señor bueno y eso es tu fidelidad es tu fidelidad es tu fidelidad amén gloria a dios su fidelidad es grande antes de cantar el siguiente canto quería invitar a mi amigo jonathan bernal ustedes se acuerdan que hace dos años atrás tuvimos la oportunidad de estar acá con todo el grupo de los heritage en español después de muchos años que no nos juntamos bueno jonathan fue parte de esa gira que estuvimos y en ese tiempo jonathan estaba buscando novia si algunos tal vez se acuerdan y cuál fue el resultado de esa gira jonathan pudiste tener éxito o no pura bendición pura bendición jonathan está casado así que el que quiera casarse únase a los heritage singers muy bien jonathan gracias por acompañarnos él está haciendo una gira aquí en estados unidos distintos estados aquí sí que si alguien quiere ser bendecido por su voz y también bendecir el ministerio él también estará unos meses por acá y estará volviendo así que jonathan este es el momento para adorar a dios así que lo dejo con jonathan gracias señor mi dios Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas unir Al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar el sol en su ceniz Mi corazón entona esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón entona esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial Mi corazón entona esta canción A ver, cante Cuán grande es Él Cuando el Señor me llame a su presencia Al dulce hogar, al cielo de esplendor Yo le adoraré cantando la grandeza de su poder Y su infinito amor Mi corazón entona esta canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón entona esta canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Dios habla de ese día cuando podamos ver carajar a Jesús Y ya no habrá más noche, no habrá más llanto ni más dolor Porque ese día tendremos a Jesús para siempre, alumbrando nuestra vida Es la verdad Cielo y tierra así pasará Y el pecado del mundo terminará Dios prometió que todo nuevo será Y el final de todo mal Veré No habrá más dolor No habrá noche y llanto allí Allí canción daré Al gran yo soy Y viviremos en la luz del Cordero y Rey Se inclinarán Se inclinarán A Cristo el Rey A Cristo el Rey Se oyen los nombres De quienes Dios salvó Conozco al Rey Conozco al Rey Si no habrá más dolor Sin no habrá más llanto No habrá noche y llanto allí Y canción daré Al gran yo soy Y viviremos en la luz del Cordero y Rey Si yo veré sus mansiones preparó para mí al fin vivir con mi Cristo la eternidad y ya no habrá más dolor. Nunca más, hoy canción daré al gran yo soy, viviremos en la luz del Cordero y Rey. Y cantaré al gran yo soy, viviremos en la luz del Cordero y Rey. Y cantaré al gran yo soy, viviremos en la luz del Cordero y Rey. Y hace un tiempo atrás, hace algunos años atrás, grabamos un canto juntos y tuve el privilegio de conocerlos y ya trabajar varios años también en las producciones de ellos y poder compartir... ¿Aló? 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 ¿Ahí sí? Gracias. Este sí, que se fue el monitor acá. Por eso pensé que se había... Ahí está, gracias. Y pude trabajar con ellos varios años y grabamos este canto juntos. Así que voy a participar junto a ellos y ellos junto a mí y luego ellos seguirán entonces con el concierto de esta tarde. Así que juntos con Siri Ablusi vamos a tener esta alabanza. Desordenada y vacía estuvo la tierra hasta que llegaste tú. Por tu palabra fueron hechos cielo y mar y la luz se dividió de la noche. Basta ya. Basta ya. Yo quiero reconocer tu grandeza y tu poder. Basta ya. Yo quiero rendirme a tus pies. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Hoy exalto tu nombre. Eres digno de adoración. Te alabo, Señor. Hoy presento mi alabanza ante ti. Eres dueño de mi corazón. Cuando llegas a mi vida lo transformas todo renovando mi ser. Basta ya. Yo quiero reconocer tu grandeza y tu poder. Basta ya. Yo quiero rendirme a tus pies. Te alabo, Señor. Hoy exalto tu nombre. Eres digno de adoración. Te alabo, Señor. Hoy presento mi alabanza ante ti. Eres dueño de mi corazón. Hoy te agradezco por todas tus maravillas. Hoy quiero exaltarte por tu gran amor en mí. Hoy tienes mi adoración. Hoy tienes mi adoración. Pues mi vida salvaste. Nunca me alejaré de tu amor. De tu amor. Te alabo, Señor. Hoy exalto tu nombre. Eres digno de adoración. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Hoy presento mi alabanza ante ti. Eres dueño de mi corazón. Te alabo, Señor. Hoy exalto tu nombre. Eres digno de adoración. Te alabo, Señor. Hoy presento mi alabanza ante ti. Solo a ti, Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Hoy exalto tu nombre. Eres digno de adoración. Te alabo, Señor. 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 Amén. 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 Tú eres mi Dios y mire, y todo lo que exprese, tú eres la razón de esta ofrenda, y la estrella va a opinar. Eres tú, eres tú, eres tú. Feliz sábado, iglesia. Feliz sábado, ¿estamos aquí? Gloria a Dios, gloria a Dios, estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes en esta tarde. Como ya dijeron, nosotros somos la agrupación CIDO Lucío, Crucified with Christ, muy contentos y gozosos de poder estar aquí haciendo música para nuestro Señor Jesucristo. Venimos de diferentes partes de la Florida Central, cantamos o llevamos como agrupación desde el 2001, ¿verdad? Hemos cantado en diferentes lugares, en diferentes países, pero siempre con el mismo propósito, de cantarle a aquel que lo merece toda honra y toda gloria. ¿Qué es quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Las letras están proyectadas, así que pueden unirse en canto a nosotros, aquellos que la sepan. Pero sí una cosa que queremos venirle a decirle en esta tarde, y es que el tiempo se acerca. ¿Ok? El tiempo se acerca. ¿Usted me escuchó bien? El tiempo se acerca. Cristo está por venir, Cristo está a la puerta de la esquina. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Porque eso es lo que estamos aquí esperándolo con muchas ansias. Y nosotros en esta tarde vamos a cantar diferentes canciones, pero el resultado es que el tiempo se acerca. Y que le esperamos al Señor con los brazos abiertos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a nuestro Dios, ¿verdad que sí? Nosotros haremos unas cuantas canciones más, pero todas ellas para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. 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 No compré ¿Entiendes cuántas veces he tratado de levantarme? Y ahora que casi lo he logrado, las fuerzas me abandonan Y me aferro a vivir en el pasado, construyendo mi vida ya a pedazos Cuando se va la esperanza, sientes que no eres por dentro Ya no puedes continuar Pero llegas a salvarme, de la oscuridad sacarme Y no, no me queda nada más Que amarte Que amarte Cada instante Cada hora Es más fuerte en la batalla Pero haces que el sol brille de nuevo Iluminándome la vida Y transformas mi alma en tus manos Construyendo mi vida ya a pedazos Cuando se va la esperanza, sientes que no eres por dentro Ya no puedes continuar Pero llegas a salvarme, de la oscuridad sacarme Y no, no me queda más Que amarte Que amarte Que amarte Que amarte Gloria Gloria y alabado sea el nombre de Cristo Jesús ¿Saben? Hace aproximadamente ocho años A mi me operaron de unos nódulos quísticos en las cuerdas vocales Y a mi me encanta hablar No se asusten Pero a mi me encanta hablar Y me dijeron No puedes hablar por cinco días Y yo me iba a volver loco Porque participaba en reuniones en el trabajo Y cuando iba a decir lo que me tocaba Escribiéndolo en una libreta Ya había pasado el punto hace rato Y si ustedes quieren saber En tiempo presente Lo que fue la confusión de lengua de la Torre de Babel No hay peor sitio para entenderlo Que en un servicarro En un drive-thru Usted puede escuchar Desde que Cuando Justo antes de que le toque Usted escucha completamente La orden que está pidiendo el de al frente Y yo no se que es lo que pasa Que cuando Llega el turno de uno Como que uno entra en un Twilight Zone Y de repente La persona te dice Y uno por fe Dice Dame el combo número uno Pero lo quiere mandado Lo quiere pequeño Lo quiere mediano Y tú por fe dices Dámelo pequeño Y por fe Tú esperas recibir aquello que entre Pues yo llego allí Sin poder hablar Y dije Este es mi turno Me voy a vengar Así que la persona Llego allí Al frente de De la De la bocina Y yo callaba Porque yo no podía hablar Así que Ya yo tenía en la libreta Una libreta de notas Que yo tenía Como una historia De lo que me había pasado Y que no podía hacer esto Así que ya había hecho mi orden ahí Y yo dije Cuando yo pase Le voy a dar esto a la persona Y la persona me va a entender Pues la persona me ve Y yo desde acá le hago con la libreta así Y cuando llego a donde la persona Le doy la libreta Y yo no sé si la persona lo leyó Yo no sé si no lo leyó Yo no sé si lo entendió Yo no sé si no lo entendió Pero la persona entonces me hace La orden Es tal y tal y tal La persona pensó Y como yo no podía hablar También era sordo Y empecé a gritarme Este Y estas cosas pasan Porque nosotros como seres humanos Tenemos Unos preconceptos de vida Y principalmente Estas personas que trabajan ahí ¿Por qué? Porque a ellos le dicen Que cuando preguntas por una orden Y cuando pidas un combo No te van a decir ¿Lo quieres pequeño, mediano o grande? Te dicen ¿Lo quieres mediano o grande? Automáticamente Y tú ya en tu mente Dejas de ver el pequeño Y normalmente coges el grande O pides uno mediano Y te dieron uno grande Tú no sabes ni por qué Y en nuestra vida espiritual Muchas veces nos pasa eso Muchas veces nosotros no entendemos Lo que Dios quiere Para nuestra vida Y no escuchamos Y tenemos ya nuestros preconceptos Y tenemos ya Planificado lo que queremos Y a veces parecemos Niñas de escuela intermedia Como dice la canción Desojando Margarita Porque pretendemos Que Dios nos hable Pretendemos que Dios nos diga Aquello que nosotros necesitamos Pero pretendemos que sea Lo que nosotros queremos Y empezamos a desojar Margarita ¿Me quieres? ¿No me quieres? ¿Me quieres? ¿No me quieres? ¿Y sigo rompiendo flores Hasta que encuentra que dice Me quieres? Y entonces nos quejamos Porque no entendemos La voluntad de Dios O porque Dios No nos habla claro ¿Será que Dios Nos habla lo suficientemente claro? Pero no es lo que nosotros queremos ¿Saben? Uno de los secretos Que como cristianos Nosotros debemos tener Para estar susceptibles A la voz de Dios Para estar susceptibles A la voz de Dios Está en el Salmo número 40 Cuando David hace una Una Un análisis de su vida Él dice Pacientemente Esperé a Jehová Y él a mí se inclinó Y oyó mi clamor Fue entonces Fue entonces Cuando me hizo subir Del pozo de la desesperación Del lodo cenagoso Ahí Puso mis pies sobre roca Y afirmó mis pasos Puso mis pies sobre roca Y afirmó mis pasos ¿Saben? Cuando nosotros nos rendimos Y entendemos Que no somos merecedores de nada Y que él es el dueño de todo Que él es el dador de todo Cuando esa humildad Está presente en nosotros Nosotros estamos susceptibles A la voz de Dios Nosotros estamos susceptibles A entender Y nos susurre O nos hable fuerte Nosotros estaremos pendientes De aquello Que Dios quiere Para nuestras vidas Entendiendo que es lo mejor Amén. Sin todo aquello que no puedo entender Me deja más lágrimas que risas Yo no sé cómo era de otra Más sensual mi necesidad A veces es agua al sediento A veces es fuego que consume A veces somos más fuerte que el trueno A veces es que su susurro Yo solo escucho y espero por él Pues yo confío y creo en él En el mismo Dios que es un universo Es el mismo que habla hoy a mí Yo no sé cómo era de otra Más sensual mi necesidad A veces es agua al sediento A veces es fuego que consume A veces es con voz más fuerte que el trueno A veces es que su susurro Y yo seguiré creyendo que eres Dios Y yo seguiré creyendo que eres Dios No sé cómo era de otra Más sensual mi necesidad A veces es agua al ser viento A veces es fuego que consume A veces es voz más fuerte en el trueno A veces es que ya está vez sea un sussurro A veces es fuego que consume Antes que su mamá le diera luz Él era de la misma iglesia Él es casi eterno Miren la edad que tiene este hombre Este hombre después que existió el verbo Entonces vino él Imagínense Jorge por favor A lo que yo quiero que lo conozcan Porque yo lo conozco a él Antes que su mamá le diera luz Porque él era de mi iglesia allá en Puerto Rico Somos de Puerto Rico Pero ustedes quieren conocer a los demás integrantes De qué iglesia son ¿Verdad que sí? Porque somos de la Florida, gente Somos de aquí, de la Florida Central Yo creo que ellos se presenten Que digan a la iglesia que asisten Porque somos de varias iglesias Que están aquí representadas Así que empezamos por este lado Por la hermosa joven que está allí al lado Para que sepan Ella es mi esposa Mi nombre es Glenda Torrens Y canto alto ¿A qué iglesia tú vas, Glenda? Winterberg Que el pastor mulgado está por ahí La próxima joven acá Saludos iglesia Mi nombre es Charali Bonilla Vengo también de la iglesia de Poinciana Porque él es mi esposo Canto la voz de soprano Y es un placer para mí adorar Con nuestros hermanos de diferentes iglesias Para mí realmente me lleva Cuando se hacía la hermandad en Puerto Rico Que aún no se encontraba mucha gente De diferentes iglesias Así que es un gozo Participar de esto Y sentir un poquito de cómo será el cielo Cuando estemos todos juntos Por la eternidad allí delante de nuestro Dios Amén, amén Feliz sábado hermanos Mi nombre es Carili Sánchez Y yo soy de la iglesia de Deltona Aunque tengo un pedacito de mi corazón Que vive en Miami Central ¿Por qué será eso? Bueno, allí está mi novio Está el pastor Abiese Abiese Rodríguez que está allí Y yo canto la voz de soprano Hola a todos Mi nombre es Cris Reini Salcedo Pero como es tan complicado mi nombre Todo el mundo me dice Cris Así que ustedes también lo pueden hacer Hago la voz de alto Y vengo de la iglesia de Forest City Es mi turno ¿Feliz sábado? ¡Feliz sábado! ¡Wow! ¿Ustedes comieron? Yo comí Comimos muy ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! Oh, gracias Es un gusto para mí Estar aquí con ustedes esta tarde Mi nombre es Meraris Vengo de la iglesia Tengo membresía en Forest City Pero voy a la iglesia de Markham Woods No me regañen Por mi hija No tengo onda, no tengo onda Déjalo así Y hago la voz de meso soprano Y estoy muy contenta De estar aquí con ustedes Como ya lo dije Bueno, no sé si me toca presentarme o no Pero ya Dile nombre completo Porque yo te dije Willy Mi nombre es William Fonseca Vengo de la iglesia de Poinciana Eh, Lori Eso es Déjenme decirle Que Lori es la esposa del pastor Lori, dale así otra vez Yo le dije a Lori Que cada vez que nosotros vayamos a un concierto Que ella tiene que estar al frente Porque esa es la que nos motiva Nada más mirarla a ella Ya estamos motivados Así que Llevamos como 11 años cantando en el grupo ¿Verdad? Por ahí 10, 11 años con el grupo Así que estamos muy contentos Llegó la voz de tenor 12 años 12 años 12 años con Joseph Eso en la eternidad Si tú no tienes idea Si tú no tienes idea Imagínate Glenda Que lleva ya La vida con él Buenas tardes Mi nombre es Jorge de la Torre Este Yo también voy a la iglesia De Poinciana Poinciana y sin the house Muy bien Ese es el mejor distrito Saben Yo guío Una hora y cuarto Para ir a esa iglesia Imagínense si esa iglesia Es especial para mí Y para mi esposa Allá atrás está mi esposa Con nuestros dos milagros Nuestros dos hijos Este Y mi mamá Que si no digo eso Me tira con el chancleta Este Así que Ella nos está acompañando también Y para nosotros Una bendición Estar aquí en esta tarde Compartiendo con ustedes Adorando al Señor Gozándonos en las bendiciones Que nosotros tenemos De ser adventistas Y de disfrutar juntos De una hermandad Tan hermosa Tan gloriosa Imaginándonos Lo que será el día Que podamos estar En la Canadá Celestial Feliz sábado hermanos Mi nombre es Otoniel Brown Vengo de la iglesia De Poinciana también Gracias de Poinciana Canto la voz de barítono y bajo En el público está mi esposa Mi querida esposa Catalina Unas amistades Josh y Jesse Y su familia Original Vengo de Puerto Rico Y estoy en la iglesia Supuestamente Se supone que Yo asisto a la iglesia De San Luis Missouri Pero estoy Me mudé para Florida Y ahora estoy en Poinciana Que da la bendiga ¿Qué vos haces? Ya lo digo Y mi nombre es Joseph Corredor Soy el coordinador general De este ministerio Porque nuestro director Es Jesucristo En la parte de atrás Tenemos nuestros asistentes A Rubén Santiago A Samuel Santiago Y Hermes Díaz Que nos asisten En el sonido Y las proyecciones Gracias a ellos Antes de irnos Yo quisiera Quisiera hablar Jorge Jorge me fui a lo antiguo No ya veo Yo quisiera que me acompañaran En Mateos Sabes que los teléfonos Ya tienen aplicaciones ¿Verdad? Yo quisiera que me acompañaran A Mateos 21 De 9 a 11 Mateos 21 de 9 a 11 Y lee así Y la gente que iba delante Y que iba detrás Aclamaba diciendo Osana Al hijo de David Bendito el que viene En el nombre del Señor Osana En las alturas Cuando entró Él en Jerusalén Toda la ciudad Se conmovió Diciendo ¿Quién es este? Y la gente decía Este es Jesús El profeta De Nazaret De Galilea El profeta De Nazaret De Galilea Tú y yo sabemos Que no era simplemente Un profeta ¿Verdad que sí? Entonces Que triste Que ellos pensaban Que era un profeta En esos momentos Y con todo y eso Cantaban Osana Pero días luego De eso Luego de eso Un par de días luego Jesús demostró Quien era él Demostró que era El hijo de Dios Y que venció El pecado Y que nos trajo La salvación Así que nosotros Estamos hoy Preparándonos Para cuando él venga No solamente Cantarle Osana Como profeta Sino como nuestro salvador Porque vamos a cantar Osana Porque hoy es el día De la salvación Amén Osana 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 Veo al Rey de Gloria En las nubes descender Con gran poder Con gran poder Leer su amor y gracia Limpiar toda iniquidad Haga 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 Hosana en lo alto Hosana, Hosana Hosana en lo alto Veo cómo se levanta Una gran generación Solo por fe Solo por fe Veo reavivamiento Al buscarte y al orar Me postraré Me postraré Hosana, Hosana Hosana en lo alto Hosana Hosana, Hosana en lo alto Sala mi alma y limpiame Con mis ojos fuera Tus obras Quiero amar a Dios como Tú amas Tú amas ¿Cuántos quieren adorar al Dios Todopoderoso? Canten con nosotros, Hosana Hosana, Hosana, Hosana de lo alto Más fuerte que Él se lo merece Hosana, Hosana, Hosana Hosana en lo alto Hosana, Hosana Hosana, 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 Hosana en lo alto Hosana, 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 Hosana en lo alto Hosana, 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 Hosana en lo alto De gloria Amén 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 Cristo te oye, estás cerca, aunque grande estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpies. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy, sin fascinarlo en oración. Hoy, Cristo te oye, estás cerca, aunque grande estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpies. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpies. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpies. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpies. Antes de terminar con un último himno, queremos hacer una corta reflexión. Si ustedes tienen los programas, ahí dicen que el que va a hacer la corta reflexión es el pastor Abriel del Toro. Y alguno puede estar pensando que el pastor Abriel del Toro se encogió y envejeció mucho. Pero no es así. El pastor Abriel del Toro, por razones de fuerza mayor, no pudo estar con nosotros hoy. Y este es el momento del ministerio hispano muestra hacia dónde estamos yendo como ministerio hispano. Y es el momento justamente para ir marcando lo que nosotros deseamos de la iglesia y del pueblo de Dios. Y alguno se puede estar preguntando, ¿cuál es la fuerza mayor del pastor Abriel del Toro? Es una fuerza de bendición. Tranquilos que no hay nada malo, es de fuerza mayor pero de bendición. Así que oramos por él, él nos está siguiendo ahora junto con Maritza y les mandamos un saludo grande para ellos. Tenemos un corto tiempo para poder hacer esta reflexión. Y nosotros quiero comenzar diciendo que el evangelio es poder. Dice la Biblia que el evangelio es poder para todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego. El evangelio es poder y en realidad la Biblia dice que el evangelio es dynamis. De ahí viene la palabra dinamita. Es una dinamita que explota. Es una dinamita de amor, es una dinamita de bendición, es una dinamita de gracia, es una dinamita de poder. Y siempre que hay una explosión, hay una onda expansiva, hay una amplificación de lo que ocurre con la explosión. Es así que cuando nosotros tenemos el evangelio, nosotros no podemos decir, no puede haber una iglesia que no se expanda, una iglesia que no tenga una amplificación, una iglesia que no amplifique a Jesús, no amplifique el evangelio, no amplifique la gracia. Porque si no se amplifica, no es iglesia de Dios. Porque si dice el evangelio y dice la palabra de Dios que el evangelio es poder, una iglesia sin poder no es una iglesia de Dios. Porque o no tiene el evangelio o está tergiversando el evangelio o se han desviado del camino de Dios. Es por eso que yo quiero darle cuatro claves, cuatro claves para poder entender lo que hacemos para poder amplificar los límites de la iglesia. Cuatro claves y para eso quiero leer de Josué el capítulo 14 del 6 al 15. Quiero leer las palabras de Jehová donde vamos a sacar esas cuatro razones o cuatro claves para amplificar la iglesia y amplificar los límites de la iglesia. Dice así, Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió a Cades Barnea a reconocer esta tierra. Y yo le di la noticia como la sentí en mi corazón. Pero mis hermanos, los que habían subido conmigo se desalentaron el corazón, desalentaron el corazón del pueblo. Sin embargo, yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, La tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto con integridad seguiste al Señor mi Dios. Ahora bien, el Señor me ha hecho vivir como Él dijo estos 45 años desde que habló esas palabras a Moisés. Ahora tengo 85, pero aún estoy fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, tal es ahora, tanto para ir a la guerra como para volver. Dame pues ahora este monte del cual habló el Señor aquel día. Tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y hay grandes y fuertes ciudades. Estando el Señor conmigo, los echaré como Él lo prometió. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio a Ebrón por herencia. Desde entonces Ebrón ha sido de Caleb, hijo de Jefone, en herencia, porque siguió firmemente al Señor Dios de Israel. Y el país reposó de la guerra. Es una historia extraordinaria, una historia de un hombre, de un hombre que justamente tenía su corazón puesto en Dios. Un hombre que pudo conquistar Canaán. Un hombre que tenía 85 años y ayudó a ampliar los límites de todo el pueblo de Israel. Un hombre que a los 85 años podría haberse quedado quieto. Un hombre que podría haber dicho hasta acá llegué, acá me jubilo, compro el social security y me quedo. Pero él seguía pensando en la conquista. Él seguía pensando lo que Dios tenía para él y lo que tenía para el pueblo. Él seguía ampliando los límites, los límites del pueblo de Israel. Y yo no sé si tenemos ahí para ir poniendo las cuatro palabras que yo quiero, las cuatro frases que yo quiero que ustedes tengan en el corazón y se lleven acá. Pero número uno, número uno, Caleb lo que hizo fue recordar las promesas y la conducción de Dios en el pasado. Hay dos cosas. La primera palabra que tienen que hacer es recordar. Recordar. ¿Cómo es la primera palabra? Recordar. Recordar. ¿Qué cosa hay que recordar? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No. Es recordar lo que Dios, lo que Dios fue conmigo en el pasado. Cómo Dios me condujo en el pasado. Él tuvo una experiencia con Dios en el pasado. Una experiencia con Dios en el pasado que vivía en el presente y lo proyectaba hacia el futuro. Esa es lo que Dios hizo con él en el pasado. Le dio fuerza para poder ir hacia el futuro. Él estando en el presente estaba viendo cómo Dios había obrado allá lejos y hace tiempo. Allá lejos y hace tiempo cuando se lo habían enviado. Se me está cayendo esto, voy a tener que cambiar el micrófono. Cuando Dios, cuando el pueblo lo habían enviado como espía a Canaán y habían vuelto. Y cuando todo el mundo tenía un sermón que era un sermón de tristeza, un sermón de angustia, un sermón de miedo, un sermón. Él tenía un sermón de futuro perfecto, un sermón de victoria, un sermón que estaba centrado en Dios. Él era una iglesia, era un miembro de iglesia, un líder que su mensaje estaba centrado en Dios. Dios, junto con Josué, todo lo que veían eran victoria en Dios. Pero saben que había otros miembros de iglesia, otros miembros de iglesia que tenían otro tipo, otro tipo de mensaje. Los otros diez hablaron de ellos. El mensaje era sobre ellos. Nosotros no podemos, nosotros tendríamos que volver a Egipto. Nosotros, 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 nosotros. Nosotros no estamos en este mundo para predicar acerca de nosotros. Nosotros estamos en este mundo para predicar acerca de Dios. Y cuando nosotros predicamos de Dios no hay nada que impida que sigamos creciendo en Dios. Yo quiero que vayas viendo cómo es tu vida. Si tú no tienes algo que recordar del pasado con Dios, hoy es el momento de comenzar a hacer una historia con Dios. Porque esa historia con Dios que vas a hacer hoy te va a impulsar en el presente a poder proyectarte en el futuro. Porque no solamente dice que Él recordó cómo Dios lo condujo, sino que ahora Él recordó las promesas de Dios para el futuro. Recordar cómo Dios nos condujo es pasado. Recordar lo que promete Dios es el futuro. Siempre la vista puesta en Dios, pero estoy en el presente. Viendo lo que tengo delante, veo a Dios, veo lo que hizo en el pasado y sé que me va a acompañar en el futuro. Todo el que tiene la vista en Dios sigue avanzando porque el evangelio es poder. No podemos, si nosotros bajamos la vista y comenzamos a hablar de otras cosas, de otras cosas que no tienen que ver con Dios, nosotros nos estancamos, nosotros nos quedamos. Tanto en la vida personal, como en la vida matrimonial, como en la vida eclesial, como en la vida. Todo va a ser siempre angustia, miedo, dolor y a pesar de que digamos que somos el pueblo de Dios, vamos a estar estancados. Y donde está ahí estancamiento, no está Dios. Porque Dios es el Dios del universo. Dios nos lleva a expandir nuestros límites. Cada vez que nosotros estamos más fijos en Dios, más capacidad tenemos para avanzar. Porque cada vez que conocemos más a Dios, amplificamos su nombre, amplificamos su carácter, amplificamos su gracia, amplificamos su perdón, amplificamos la misión y Dios amplifica nuestra vida con poder. Pero no se queda ahí solamente José. José no solamente recuerda. Y fíjense, antes de eso quiero decirle una cita de la hermana Juay que dice, no tenemos nada que temer en el futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Luego, lo segundo que hace Caleb, no solamente recuerda, sino también ahora reclama. Él reclama lo que Dios le prometió. Nosotros no podemos quedarnos recordando nada más que Dios hizo y que Dios lo podría hacer con nosotros, sino que él reclamó las promesas. Así, cuando yo estuve allá, me prometieron tal cosa, Dios me prometió tal cosa. Aquí estoy para poder seguir adelante y que Dios me dé lo que prometió. Lo segundo, lo segundo para poder expandir nuestra vida, para poder expandir nuestros límites en nuestro matrimonio, para expandir nuestros límites en la iglesia, para expandir nuestros límites en nuestras familias, es reclamar las promesas de Dios. Lo que Dios tiene para nosotros en el futuro, pero cuando lo reclamamos, nosotros lo sentimos como una bendición presente. No tenemos que verlo para creerlo, porque Dios es el mismo, Dios es fiel, Dios lo prometió, Dios va a cumplir, Dios no cambia. Y es por eso que yo podría decirles a ustedes que Dios nos dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se lo prometió a la iglesia, nosotros tenemos que reclamarlo, Señor, que el Señor esté con nosotros. No, no que esté, sino ya sabemos que está, si nosotros tenemos la vista puesta en Él y Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es otra promesa que podemos reclamar. Él dijo, no teman, yo estoy con vosotros, yo los fortalezco, yo los ayudo, yo los sostengo con mi mano poderosa. El Señor nos dice, yo los instruiré, yo les mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Qué extraordinario que es nuestro Dios, qué extraordinario que es nuestro Dios, que no solamente nos condujo en el pasado, sino que nos da promesas que nosotros podemos reclamar para seguir avanzando en la obra y en la misión que Dios nos dio en esta tierra. Hermanos, estamos acá para irnos a nuestras iglesias, pero no para irnos a que nuestras iglesias sigan siendo iguales, porque si siguen siendo iguales, el poder de Dios no está, porque si vamos con el poder de Dios, va a explotar Dios en nuestras iglesias. Y cuando está Dios, nada puede detener la onda expansiva que Dios produce. Tercer palabra, cuando dice acá, cuando Él recuerda y Él reclama, igualmente estaba el monte, igualmente estaban los gigantes, igualmente, pero Él avanzó y avanzó por fe porque dijo, Dios tiene la capacidad de darme el monte. Y entonces, la tercera cosa es tenemos que actuar, tenemos que avanzar por fe. Él sabía que Dios se lo iba a dar, había gigantes, sí, pero Dios es más grande que los gigantes. Había un monte, sí, pero yo puedo llegar al monte porque Dios lo dijo, yo lo cumplo. Tenemos que avanzar, la fe es algo dinámico, no es algo estático, es algo que hace que nosotros avancemos en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de iglesia. Si la iglesia no avanza es porque no hay fe, si la iglesia no avanza es porque no hay poder, si la iglesia no avanza porque no es la iglesia de Dios. Y yo sé que es duro lo que estoy diciendo, pero ¿saben una cosa? Cuando la iglesia comienza a avanzar, cuando la iglesia comienza a avanzar por fe, porque recuerda, reclama y avanza, inmediatamente aparecen los gigantes. Porque Satanás no se queda quieto cuando una iglesia avanza. Y aparecen los gigantes, los gigantes en tu vida, los gigantes en tu matrimonio, los gigantes en tu familia, los gigantes en la iglesia, que pueden ser las culpas, pueden ser las tradiciones, puede ser tu cultura, puede ser lo que te informaron mal, puede ser lo que, esos gigantes que impiden que avancemos, que impiden que avancemos. Pero ¿saben qué? Con Dios no hay gigante que se resista. Hoy queremos que salgan a sus iglesias para vencer los gigantes. Pero ¿saben qué? Yo te voy a decir algo, y te lo voy a decir tranquilo, sereno, pero con mucha profundidad. No seas tú un gigante para los que están avanzando. No seas tú un gigante para los que están avanzando. Porque ¿saben qué? Cuando la iglesia avanza, aparecen los ejércitos del maligno. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino con poderes de las tinieblas, con los malignos que están acechando la iglesia, buscándola devorar. No avanzan esos gigantes, y no avanza Satanás, y no avanzan esos poderes malignos contra aquellos que están quietos, porque esos ya los tienen. Avanza donde el Evangelio es predicado, donde el Evangelio es dinamita, donde nosotros estamos continuamente avanzando porque tenemos la vista puesta en Dios. Dios te va a dar poder para vencer los gigantes, porque Él lo dijo, nosotros lo creemos. Avanza por fe. Número uno, recordar. Número dos, y número tres, avanzar y actuar por fe. Y terminamos la historia, porque yo dije que iba a ser corto. Terminamos la historia. Hay una cuarta cosa, que dice que cuando subió y conquistó, ellos reposaron. Lo último que yo quiero decirte hoy, que lo otro es celebrar, disfrutar lo que Dios nos da. Dios no hace cosas en la vida, y no hace que nosotros luchemos y estemos siempre esforzándonos, aunque avancemos por fe, para que siempre estemos en un estado de tensión permanente. Si no tenemos que celebrar lo que Dios nos va dando, pero siempre adelante, vamos celebrando lo que Dios nos va dando. Hoy es extraordinario poder celebrar este campestre, celebrar las victorias que Dios ha dado en este campestre. Vamos a nuestras iglesias, vamos a recordar, vamos a reclamar, vamos a avanzar, pero vamos a hacer también, vamos a celebrar lo que pasa. Dice la Biblia, alegrémonos y rejocijémonos en Jehová. A veces uno va a iglesias que parece que lo único que están es de luto y de funeral. Que nadie puede alegrarse de nada, que nadie puede poner pasión por nada, que todo el mundo se asusta si alguien está un poquito apasionado, si alguien quiere alabar un poquito más fuerte. Hermanos, la Biblia nos pide que celebremos, todo es celebración en la Biblia. Si Dios triunfó en Cristo Jesús, no hay más cosa más linda que poder alabar y glorificar su santo nombre. Hermanos, animémonos a expandir los límites. Josué con 85 años dijo, yo sé que puedo en Cristo Jesús. Su vista estaba en el cielo, sabía cómo Dios los había conducido en el pasado, pero también sabía las promesas de Dios para el futuro. Por eso en el presente tenía dinamita espiritual que explotaba en su corazón. Segundo, él reclamó las promesas de Dios. Tercero, avanzó. Avanzó y actuó por fe. Tuvo que luchar con los gigantes, sí, pero sabiendo que la victoria era en Cristo Jesús de él. Pero ¿saben qué? También reposó y celebró. Y yo quiero que ustedes salgan de acá para que estas cuatro cosas sean una realidad en su vida, en su matrimonio, en su familia y en sus iglesias. ¿Cuántos quisieran vivir estas cuatro realidades? ¿Cuántos quisieran vivir? Amén, gloria a Dios. Me gustaría que se pongan de pie para esta última canción. Me gustaría que todos los que están haciendo un compromiso con Dios podamos alabar con esta canción. Pero me voy a animar a hacer algo más hoy. Yo no voy a llamar hoy acá a los que están en pecado, los que están queriendo o necesitan entregarse a Jesús, ni que están quizás con algún dolor o alguna, si no voy a llamar a los líderes, a los pastores laicos que hay acá, a los pastores de la Florida Conference. ¿Cuántos miembros de junta hay acá, de las iglesias? ¿Cuántos miembros de junta hay? Hermanos, yo quiero orar por ustedes. Yo quiero orar por ustedes. Si ustedes desean vivir estas cuatro cosas y amplificar la iglesia, los que están parados hoy comprometiéndose a esto, son las personas y esa es la iglesia. Y ustedes son los líderes. ¿Quieren pasar acá adelante, pastores laicos, pastores, líderes de junta de iglesia? Pasen acá adelante, porque quiero que los miembros, no los miembros, los discípulos de Jesús, los verdaderos miembros de la iglesia que son ustedes, ustedes que están acá presentes. La iglesia son personas, son personas. Pasen acá y yo quiero que vayan, miren hacia la congregación, miren hacia la congregación y pónganse así en una hilerita así grande, porque quiero orar por ellos. Ellos son los que lideran, pero se están comprometiendo a amplificar los límites de la iglesia. Se están comprometiendo con ustedes que son la iglesia, a que van a ir, van a ir siempre mirando el cielo, recordando cómo Dios nos condujo, recordando las promesas de Dios, reclamándolas en el nombre de Jesús, avanzando por fe, pero también celebrando las maravillas que Dios va a hacer en cada congregación. Tú los estás viendo, ellos son los líderes que se están comprometiendo para poder expandir los límites de la iglesia. Y ustedes que se han parado, junto con ellos, tienen que apoyarlos para seguir esta visión, para ir más allá. Y si algo, ahora mientras cantamos la última canción que justamente tiene que ver con Dios, esta última canción que tiene que ver con la alabanza a un Dios que murió del pesebre, el Dios de la cruz, ese Dios de la gracia, ese Dios de amor, ese Dios que fue vencedor y nos hace vencedores. Si hay alguno ahora de todos los discípulos que están acá que quieren unirse a sus líderes, también mientras acá estamos pueden pasar y acercarse al líder y estar juntos y abrazarlos para la última oración que vamos a tener este día. Dios del pesebre, Dios de la cruz, Dios del pesebre, Dios del pesebre, Dios de la cruz, Dios del pesebre, 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 Dios del pesebre Gloria al que camina a nuestro lado Gloria al que tiene el poder Te alabo por tu amor porque en los días Yo te alabo por tu amor y cuando vengas te más te alabaré Dios de los tiempos de hoy y de ayer En tu presencia yo me postro a tus pies Nos llamas amigos con tanto amor Si te alabamos oh Cristo una y otra vez Gloria al que camina a nuestro lado Gloria al que tiene el poder Si gloria a gloria Te alabo por tu amor porque en los días Yo te alabo por tu amor y cuando vengas te más te alabaré Dios de los tiempos de hoy y de ayer En tu presencia yo me postro a tus pies Nos llamas amigos con tanto amor Te alabamos oh Cristo Te alabamos oh Cristo Te alabamos oh Cristo Cristo, una y otra vez, otra vez, otra vez, amén, amén. 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 Darnos capacidad para alabarte con todo nuestro corazón y para adorarte con todo el alma, con todas nuestras fuerzas. Señor, tú eres grande, tú eres el victorioso, tú eres el que nos das todo. Que nuestra vista esté puesta en ti y así podamos reconocerte pronto al venir en las nubes de los cielos a buscarnos. Que tu iglesia sea una iglesia victoriosa en Cristo. Lo pedimos. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, saluda el que está a su lado, dígale feliz semana en Cristo Jesús. Dios los bendiga y gracias por todo. Querida familia, escuchen bien, tres cosas importantísimas, tres cosas muy importantes. Esta es la hora de la cena, así que necesitamos que vayan y coman a las 8 en punto. 8 en punto van a comenzar todas las actividades recreativas y necesitamos pedirles un grandísimo favor a todos. Escuchen bien, hay que mover todos los vehículos, hay que mover todos los vehículos, por favor, para que puedan comenzar las actividades recreativas. Recuerden que el ABC va a estar abierto a partir de las 8, 8 de la noche. Y mañana en la mañana, 6 y media de la mañana, caminata con Jesús, 8 y 50 AM, el pastor Arnaldo Cruz aquí en este lugar. Mañana temprano, todo el día, hasta las 10 de la mañana. Que Dios los bendiga, que tengan una hermosa noche, hasta la 1 de la mañana no nos acostamos. Dios los bendiga.